La producción de Rodríguez Hermanos invita a ustedes a hacer un viaje por las almas y los barrios pobres de México. El hombre que nos hizo llorar y reír con los tres García, Ismael Rodríguez, ofrece su última creación. Nosotros los pobres, un desfile de valores humanos para el que fue contratada una constelación de estrellas de nuestro firmamento artístico. Pedro Infante, estrella exclusiva de producción de Rodríguez Hermanos, que ha visto coronado su esfuerzo y dedicación constantes con el premio de la Academia al Mejor Galán de 1947, hace ahora el papel del carpintero. Editha Muñoz como Chachita, Carmen Montejo en la física, Blanca Estela Pavón encarnando a la romántica, Miguel Inclán haciendo una creación del marihuana, Cati Jurado en la que se levanta tarde, Rafael Alcaire como el señor licenciado, Amelia Wilhelm y Irelia Magaña pidiendo el papel de la guayaba y la tostada, las tequileras, Topillos y planillas haciendo los pepenadores, María Gentilarcos en la paralítica y rodeándolos el billetero, el periódico, los cargadores, el ladrón, la prestamista, el ciego, el camionero, el bravero, el gendarme, la portera, el lechero, el cuñado, la resbalosa, el doctor, el sacerdote, la enfermera, los coyotes, y los cantadores, al conjuro del director de los tres García, Ismael Rodríguez, se abren las puertas de la hipocresía, de la falsa moral, de los convencionalismos, para dejar de ver los más descarnados instantes del alma humana, aquellos que ni la conciencia misma se atreve a reconocer, esos que crispan el alma con su salvaje realidad, y también aquellos instantes de dulzura, de belleza, de ternura y alegría, que sólo es posible encontrar entre los que están unidos por la pobreza. ¡No mataste a mi mamá! ¡Cállate! ¡Sí, tú la mataste! ¡Cállate! ¡Tú la mataste! ¡No quiero más productivo matarla que llevarse algo teniendo la mano cajas de plata y miles de pesos en efectivo! ¡Oh, no, señora Cusata! ¡Pues cuidarla, usted está dejando morir a mi abuelita! ¡Fuérase! ¡No quiero volverla a ver en mi vida! Que con la madre de Chachita sucedió algo espantoso. Que tú la mataste. La policía se salvó a todos los cuates. Nos apañó la chota porque le amaquetaron la trama una buena jaña. Bueno, ¿y eso era todo? No. Quería decirte que... Murió. Pepe. Te digo que murió, nos vimos. Voy a hacer una tontería. Mira, ya no haga más tarugadas. Ya estuvo suave. Te vas a arrepentir. Celia, no hables así, porque puedes arrepentirte. Arrepentida estoy, pero de haberte querido. Ahora no puedes negarme nada porque tienes encerrada esa mujer. Yo te lo pienso. Y te vuelvo a ver con él. ¡Man, que estés grandota! ¡Van! Si me vuelves a ver, no haces nada. Ni tú ni nadie. Al toro yo lo quiero. Y cuando una mujer como yo quiera a un macho, no es una escuincla idiota la que se lo va a quitar. ¡Llérame a sus ojos! ¡Llérame a sus ojos! Nosotros los pobres. Fascinante historia que arrancando personajes a la calle, los plasma vivos en la pantalla, entre risas, lágrimas y música. Que bonito es el reír, que bonito es el querer, que bonito es el vivir, y hablar mujer. oye, ay, por encima lo quiero, y hablar mujer. Hoy pro Jeho no lo niego, no me niego, pero al luego te ringo yo. Amorcito corazón, decirme mi pasión por ti Nosotros los pobres, dirigida con atrevimiento, con ternura Con profundo conocimiento del alma humana Salpicada con las ocurrencias de nuestro pueblo Amo y señor del ingenio ¿Se han empezado la pregunta? No, ya no, hermano, no, no hay buena cosa Pero me voy. ¿Y por qué me sorprende usted a su madre? Usted es mi madre. Luego, ¿quién soy yo? La guayaba. Entonces, ¿de qué es hija? De la guayaba. ¿Hija? De la guayaba. Nosotros los pobres, con la verdad inquietante de un puñado de seres que carentes de todo, nada piden, porque todo lo tienen. Nosotros los pobres, trama de los bajos fondos, donde se sabe sufrir sin quejas, llorar sin lágrimas, reír en silencio. Tomar sin besos, vivir sin pan, sin juicia, pero donde se es feliz, vea usted nosotros los pobres, es una gran película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!